Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y Unidades del Tránsito Municipal lograron recuperar una motocicleta que había sido robada el día sábado en el barrio Arboledas de Albequín, en Aguachica, a una ciudadana. Dios y patria, gracias a la pronta reacción del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes se logra la recuperación de la motocicleta tipo boxer, la cual había sido hurtada el día sábado a la señora Marta Noriega en conjunto del Tránsito Municipal. Ante la presión de las autoridades, los delincuentes abandonaron la moto en el sector del barrio Cordillera. Por otro lado, la policía recuperó una mercancía que había sido hurtada en la calle 34 con Cuarta Norte, cuando varios sujetos, utilizando la modalidad de Ventosa, ingresaron al establecimiento de razón social bodega de la empresa Sumar Proalimentar, la cual presta servicio de almacenamiento para preparar raciones del ICBF, robándose 113 cajas de aceites y dos neveras marca MAVE, elementos hurtados avaluados en 27 millones de pesos. Esta mercancía fue recuperada en el barrio Villa Estadio. Estoy completamente agradecida con las autoridades por su eficacia y rapidez en la resolución de este resultado, de este robo. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.